Ok, ha llegado la noche de Halloween Mira debajo de la cama, detrás de la cortina, encima de la cornisa Ah, porque voy a quitarte esa sonrisa de la cara Quiero que me toquen con las manos de Kruger Yo quiero un Gremlin de peluche pero nunca lo tuve Ha llegado la pesadilla antes de la navidad Mi tapo con la sábana si bien es Slenderman Escucho ruido en el pasillo, es la risa de Chucky cabrón Me tapo los ojos cuando llega la mutilación Mire donde mire, sol y zombies a mi alrededor Ha llegado octubre, es tu canción Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween Duermo con un ojo abierto, medio dormido, medio despierto Juro que no miento cuando camina los muertos Quiero que pase, que todo sea como ayer Me miro en el espejo y veo la sonrisa de Jeff La sierra de cara de cuero dentro de ti La rubia tonta corriendo por el cuchillo de screen Los niños desaparecidos, el mordisco del 87 Los animatrónicos no dejan dormir Halloween, es la noche de la maldad Todo el mundo fuera de casa, vamos a jugar Al escondite la Ouija, muñecos de vudú Mira debajo de la cama porque está Babadook Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo This is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo This is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo This is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedo de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedo de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo, this is Halloween